Esta es una finca de venta, esta finca tiene casi 7 acres de tierra, 6.7 acres, casi los 7 acres. Tiene una casa prefabricada, está cerca a los centros comerciales, está cerca a un publicis, está cerca a las farmacias, está a 7 minutos de las 75, está cerca a las 41, es una zona muy residencial, son finquitas de 6, 7, 8 acres. Esta es la casa, es una casa prefabricada, este es el muro que lo regalan, le regalan a este burrito, si compra la finquita le regalan a este burrito, si compra la finquita le regalan a este burrito, está mirando, tiene unos lagos, tiene unos medios lagos, unos lagos, este burrito le llama Nicolás, hola Nicolás, que más, que has hecho, que es de tu vida, pues muchacho, se maneja bien, va a la escuela, una de las tareas, diga que sí, sí, voy a la escuela, sí, me manejo bien, diga que sí, me manejo bien, no soy un burro, diga, yo no soy un burro, aquí están los lagos, tiene varios laguitos, tiene vía pavimentada, tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene teléfono, tiene casa, tiene tres potreros, tiene una, otra, otra cosa para bodega, están pidiendo 135 mil dólares por esta finquita, es un precio muy barato, porque está cerca a todo, cerca a los centros comerciales, cerca a todo, tiene aquí un pequeño establo, un poquito desbaratado, en esta casa hay que ponerle, esta finquita hay que hacerle, ponerle la mano, hay que ponerla arreglada, pero es una finca muy barata, esta finca se puede financiar con un, dando usted un 40%, nosotros le conseguimos un préstamo un 60%, y tiene aire acondicionado, Vamos a ver la casa por dentro. 1.924. 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 ¡Suscríbete! La parte de la finca, el lago, el baño principal, con la bañera. Este es el cuarto. Y esta es la cocina. Esta es una casa prefabricada. Un morijón. Partiendo de Amarse y Jaramillo. 2.39.645. 60.17. Muchas gracias.